Mira Pocky, arreglando su casa. Te he puesto los ladrillos en la madera. Sammy, ¿dónde vas? ¿Dónde va este chico? ¿Buscas un lugar para vivir? No me parece bueno. Está bien. Y más sitios, claro. Hay más casas abandonadas. Pero no me gusta tan arriba. Aunque arriba del todo hay una muy, muy bonita. No, esta tampoco. ¿Vamos a bajar? Sí. Mejor haz de la plaza. ¿Dónde vas? Esta te gusta. Aquí serías mi vecino. Sí, 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 sí. Esta, esta me gusta. Ay, vecino. Pasaré a pedirte sal. Esta es genial. Claro, claro. No te preocupes. Yo te doy los materiales. Oh, ¿qué has hecho? Puerta cerrada. ¿Se ha cambiado de ropa? A ver. Cinco ladrillos. Tengo. Ah, y diez tablones. Completado. A ver si queda bonita. Tenemos un vecino aquí. Esta es la casa de Sammy. Y aquí la casa de Pocky. Los dos en la plaza. Estupendo. Pocky, ya acabas. Sammy. Muy bien hecho. Claro que sí. Ven, concéntrate en acabar tu casa. ¿Y tú, Sammy? Sammy también construye. Ay, son trabajadores mis dos vecinos. ¿Cómo cuánto tardarán? ¿Este ya está? Ah, sí. Hello. ¿Ya se ha acabado la carta? ¿Sí? ¿Se ha acabado? De nada. ¿Qué me das? Ah, una lámpara de bambú. Gracias. A ver, ¿tu casa? ¿Tu casa? ¿Cómo es tu casa? Un techo bonito. Ay, sí, sí, sí. Una preciosidad. ¿Qué es lo más importante? Ser súper elegante a tener un montón de amigos. Claro que sí. O un corazoncito. Pocky no está, claro. Acabo de ver ese. Vamos a ver cómo sigue Sammy. Sammy. Vecino. Vecino. Pocky ya tiene casa. Voy a hacer un hogar perfecto para vivir. Muy bien. En cuanto la hagas, te pongo una farola. Oye, rata. Ya tengo dos vecinos en casas. ¿Por qué no puedo vender? Ahora sí puedo vender. Vamos a vender esto. ¿Solo uno? ¿Cómo que uno? ¿De uno en uno? ¿Qué es esto? ¿De uno en uno tengo que vender? Bueno. Buscar ahí la forma de vender en grupo. Sammy sigue trabajando. Trabaja duro. Vamos a ver si tengo para fabricar farolas. Vamos a ver si tengo para fabricar. 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 Farola. Necesito una placa de metal. Esto lo encontraba, lo puedo hacer aquí. Ah, sí, lo puedo hacer. Vale, ¿cuántas hacemos? ¿Podemos hacer cinco? Vamos a hacer cuatro. En dos minutos vuelvo, robot. A ver si Sammy ha acabado. ¿Sammy? Ahí, dale que te pegó. Sammy, en cuanto la tengas yo quiero ver tu casa. Porque habrá que decorarla, ¿eh? Por cierto, me ha dado una farola... ¿Quién me ha dado una farola? El otro. El lagarto. No, una farola no. Una lámpara de bambú. Es grande, es grande. ¿Dónde la ponemos? ¿Aquí? ¿Vale? No, aquí en la puerta. ¿Le damos la vuelta? Se da la vuelta con la rueda. Así. Ahí. Sí queda luz. No picaba, no. Oh. Mira, desde aquí se oye. Sammy, yo quería que estuvieras aquí enfrente. Robot, ya acabaste. Que necesito una farola, chiquín. Ah, ¿te vas? ¿Lo dejas solo? No, no he aprendido cómo hacer un fabricador. Hay que nadar en una cueva y encontrar un mural. Cuando tú le llamas murales, yo le llamo grafitis. También denominado como vandalismo callejero. Estos troncos estaban resina. Ahora ya no. Estos troncos estaban resina. Cuatro de piedra. Muy necesaria. Por aquí había comida. A ver si... Pues no. Había matorrales. Ah, no habrá crecido. Claro, claro. Tiene lógica. Sammy, acabaste. Ay, que estoy impaciente, Sammy. ¿Cuándo podremos pescar? Y seguro que vendrán más vecinos. Y... No. ¿Dónde está la tienda? Claro. ¿Qué habrán hecho con ella? No todos los troncos se pueden romper. No sé por qué. Mira una concha. Una concha azul. ¿Qué es? Tres. Cáscara azul. Aquí hay, aquí hay frambuesas estas. Vaya de rubor. Tres. Hey, Pocky. ¿Tienes casita, Pocky? ¿Estás contento? Sí. Pues no, yo no tengo dinero. Bueno, pues no tengo dinero. ¿Qué quieres? ¡Soy pobre! Mientras Sammy acaba, limpiamos el pueblo este. Mira, otra farola. Hay muchas casas y las tengo que llenar todas de vecinos. Siéntate que estás cansado. Otra lámpara. Muchísimas lámparas, pero todas destrozadas. Digo, lámparas no, farolas. Por aquí salimos a la playa otra vez. No, esta parte es... Sí, esta es la parte de atrás de la plaza. ¿Sami acabaste? Sí. ¡Sami! ¡Sami! ¡Sami ha acabado! ¡Mira qué bien! Dime, chiqui. ¡Ah! ¡Mi casa remodelada! Mmm... Claro. Es que no podía vivir más en la playa. Con los cangrejos. Amiga, no creas que me he olvidado de ti. Aprecio el trabajo que has hecho por mí. ¿Qué me vas a dar? ¿Otra lámparita? Ah, una lámpara básica. Me hacía falta. A ver tu casa. ¡Oh! ¿Cuántas conchas? Oye, oye. 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 Sí, estoy bien. Avisa cuando estés en tu casa y entro a verla. Sí, señor. Los tibueros son peligrosos. ¿Qué quiere el ratón? ¿Qué quiere el ratón? Sí. Sí. Muy bien. Recorre la ciudad para ver hasta dónde podría llegar o qué podría ser. Sí, hagamos algo especial. Bien. Ten cuidado, Karou. Gracias. ¿Te vas? Ok. Bien. ¿No te has quedado ahí? Vamos a recoger la farola y se la pondremos justito en la casa de esa. No, la tenía recogida ya. Ah, necesitaba el metal. Una farola. ¿Cuántas puedo hacer? Dos. Vale, vamos a hacer dos. Pues pondremos unas a mí y otra al vecino. Donde se instalen vecinos, pondremos farolas. Para que puedan pasar por la noche y no tener miedo ni pesadillas. Aunque él ya tiene, ¿no? Él ya tiene esta, madre mía. Cuántas luces. Pues vamos a... Vamos a moverla de sitio. Esta es tu casa. Vamos a poner una en medio. Así también me sirve a mí, ¿no? Aquí. Ya verás, no vas a poder salir de casa con tanta luz. A ver, ¿la farola es esta? No. Esta tengo tres. Hay que darle la vuelta. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Así. 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 Y opa. ¡Sami! Luz a la puerta de casa. ¿Qué quieres? A ver la otra, que oscura está en la plaza. Aquí estaba él. Vale, aquí otra. A ver. A ver... Vamos a ver. Y... A ver. No, es para el otro lado. Casi Baja No, así no me gusta. Me gusta a mí. No más o menos. Difícil, ¿eh? No es cierto. A ver ahora. Ahí. Muy bien. Tenemos... Ahí está él. ¿Dónde pondremos la otra? Aquí, para que se vea la tienda. Muy bien. Tres farolas. Mira a Sammy, qué contento está con su farola. Sammy. ¿Qué ha acabado de poner cosas? ¿Las farolas? Tres. Claro que lo dice. Cada día se comienza con un pasito. ¿Te gusta tu farola? Claro que sí. Peter Koch se está volviendo un gran lugar para llamar hogar. Home, sweet home. ¿Qué me das? ¿Un banco? Ahí lo pondré aquí también. Un banco del parque. En agradecimiento. ¿Dónde pongo el banco? Ya no me... Aquí, debajo de tu ventana. Si cabe. A ver si va a caber el banco. ¿Esto no es el banco? ¿Esto no es el banco? Sí. Sí. Aquí, debajo de tu ventana. Queda bien, aunque habría que regular la intensidad de las luces. ¿Sammy, te has dejado la puerta abierta? Ay, no hagas ruido que estoy durmiendo. Lo respeto.